bien amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo de hoy en el día de hoy les voy a traer un resumen de lo que es para mí una de las mejores páginas para ganar dinero en este año 2022 que abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado te voy a dejar el post que hice de ganar dinero con esta página en mi página prosperalla.com disculpen la redundancia no ya que dice ganar dinero distante todos los días o paita así se llama la página nueva creada en el año 2022 y cuidado que una de las mejores cosas es que no tiene el mínimo de pago es decir puedes cobrar todos los días puedes cobrar lo que produzca diariamente si haces un dólar puede cobrar un dólar se hace todo puede curarlo si ganaste medio dólar medio dólar así ganaste unos céntimos puedes cobrar todos los días es lo bueno de la forma de ganar dinero con la misma aparecen aquí vale una por una están explicadas las formas de pagos son a través de ti en payet fauce pay perfect money y aquí tienen el panel de inscripción porque tiramos un clic aquí en otra página se nos va a abrir la plataforma original y aquí nos podemos inscribir que simplemente tenemos que construir un username ok aquí ponemos un email aquí inventamos un facebook aquí confirmamos ese facebook aquí elegimos si somos hombres o mujeres hombres o mujeres aquí ponemos el país bueno ahí esto se pone solo que aquí teníamos esta casita le decimos no se un robo y le damos registro una vez que estamos registrados pues simplemente ya podemos hacer el login aquí ponemos nuestro username y nuestro password lo va a hacer con muy bien con la paz ok damos aquí no soy un robot y hacemos login ok de momento la plataforma no está pidiendo verificación en un futuro si pide verificación tiene que verificar la inscripción a través de su imagen casi todas las plataformas pero de momento buenas buenas amigos este del lado izquierdo donde está lo bueno la plataforma y en inglés la pueden traducir español y como les decía en el lado izquierdo donde vienen todas las pestañas para ganar dinero con esta página no la vez que es muy grande ok por eso esto hoy viene a ser un resumen ok por cierto aquí abajo van a tener el link de afiliados para promoverlo en sus redes sociales el canal de youtube o el blog su página para así ganar con misiones porque la página paga un 10 por ciento de comisiones por referencia ok tan simple como eso entonces la primera forma de ganar dinero aquí en esta plataforma es a través de la fauce ok o el grifo que lo que va a aparecer aquí no en la interfaz principal aquí lo va a decir reclama monedas gratis cada 180 minutos cada tres horas aquí va a aparecer un botón a mí no me aparece porque ya yo reclamé dinero le dan clic al botón este se abre otra página van a aparecer unos segundos ustedes esperan los segundos luego resuelve una cancha y se gana el dinero lo pueden reclamar cada tres luego aquí tienen otro enlace para para ganar dinero visitando enlaces cortos todo es muy fácil aquí abajo pueden ganar dinero viendo anuncios que le dan un clic aquí ven los anuncios que hay dentro de la plataforma duran 10 segundos y ya está oferta esto aquí si hay trabajo bastante donde dice oferta aquí dice más de 100 ofertas aquella oferta por la parte de todo tipo hay encuesta hay para bajar ganar dinero bajando aplicaciones viendo páginas viendo vídeos bueno un montón de ofertas ok aquí hay otra modalidad que es de ganar dinero jugando jugando el videojuego que sólo tiene que jugar un juego durante un minuto y se ganan un día aquí donde dice trabajo 4 esto es para hacer vídeos de la plataforma subirlos a youtube y si tú haces eso o promocionar la página en un blog o en una página web que sea tuya o una persona pues entonces te ganas te ganas un buen dinero de hecho la voy a abrir para que lo vean lo voy a abrir vamos a ver lo voy a abrir fíjense ustedes si tú si ustedes quieren hacer un vídeo pueden hacer un vídeo como dice aquí sube un vídeo youtube explicando cómo ganar dinero en la sección de minijuegos de paytap y te ganas cinco mil monedas se ve interesante yo esto me lo voy a ganar aquí por promocionar la web también te da todo este dinero aquí por publicar la web como yo hice en digamos en una página o en un blog gratuito pues te dan este dinero y si haces un vídeo de youtube lo sube aquí pones la url y te ganas todo este consejo ya que es muy es muy fácil que están simplemente bueno vamos a otra vez a donde estábamos antes y donde dice ganar dinero esto de los logros son unos unos puntos que le pagan a las personas que hagan más tareas que tenga más referidos etcétera esto es que son unos premios que nos dan si nosotros nos mandan un cupón y lo ponemos dentro de una caja ok o sea simplemente abren aquí si le sale un cupón lo ponen dentro de una caja le dan le dan clic estos juegos de dinero no recomiendo yo no recomiendo jugar por dinero esto puede ser adictivo si yo no lo recomiendo esto de grandes ganancias de amunt y aquí aquí podemos ganar dinero jugando videojuegos en internet no son juegos pesados que lo pueden hacer con una computadora de recursos básicos y aquí van a tener más ofertas donde dice mercado estoy interesante pero cuidado que aquí se gana dinero invirtiendo aquí podemos ganar dinero comprando referido que comprando una máquina de minerías o con suscripciones de pago que tiene la plataforma ojo como la la página es nueva y lo pueden ver aquí abajo es del año 2022 yo no recomiendo digamos invertir todavía no hay que esperar por lo menos un año a ver si este a ver el comportamiento de la página porque hace así que esto déjenlo de lado si ustedes ahora si quieren invertir lo mejor que les recomiendo es que todo la medida de monedas que es comprando una máquina virtual donde van a ganar dinero sin hacer nada ok porque lo que va a producir es la máquina una máquina virtual de minería en la luz esto los concursos son pagos que le hacen a las personas por hacer muchas tareas o sea aquellas personas que logren pasar a un nivel o sea los que más hagan tareas se van a ganar un premio tan simple y lo que hagan más referidos también o sea son concursos como otras páginas tan simple ok bueno entonces este es el resumen amigas amigos si ustedes un resumen y llevan casi siete minutos entonces bueno si no entendieron algo les dejo abajo un vídeo más detallado y cualquier pregunta me la pueden dejar en la caja yo suelo responder de inmediato menos de 24 horas si te ha gustado el vídeo dale me gusta al canal las quiero lo quiero muchísimo y nos vemos en el próximo ok suscríbete